bienvenidos a un nuevo vídeo amigos en la última encuesta del canal clubes del mundo habéis elegido al urawa red diamonds de japón para hacer un vídeo sobre su historia pues lo prometido es y aquí lo tenéis desde el establecimiento de la yapan league en 1992 el urawa red diamonds había utilizado el estadio urawa comaba como su propio estadio debido a la creciente popularidad de los partidos el ayuntamiento de saitama el propietario del estadio amplió la capacidad de asientos el equipo utilizó el estadio de fútbol de omilla park hasta que las obras estaban completas a pesar de los malos resultados del equipo el estadio se llenó de fieles seguidores con una audiencia media de 20.000 personas en octubre de 2001 la prefectura de saitama construyó un nuevo estadio de saitama específico para fútbol en la ciudad este estadio fue utilizado como sede de la copa mundial de la fifa de 2002 después de la copa mundial el club aumentó gradualmente los partidos que jugaba y como local en el estadio de saitama y en 2003 el estadio fue designado formalmente como el estadio en el que urawa red diamonds disputa sus partidos oficiales como local el saitama estadio un 2002 coma cuenta con una capacidad para 63 mil 700 espectadores el urawa red diamonds tiene su sede en la ciudad japonesa de saitama y es considerado uno de los clubes más populares de la liga profesional de ese país el club fue fundado en 1950 como el equipo de fútbol de la empresa mitsubishi con sede en kobe el equipo fue uno de los miembros fundadores de la japan social league en 1965 donde siempre ha estado en primera división excepto en las temporadas 1989 90 y en el 2000 rápidamente se convierte en uno de los equipos con mayor apoyo por parte de sus aficionados pero en los resultados deportivos suele quedar en mitad de la tabla tras llegar a descender en el año 1999 y regresó a la máxima categoría un año después con la intención de consolidar un proyecto deportivo además también fue uno de los primeros equipos que se convirtió en profesional con el establecimiento de la japan league en 1992 cuando se decidió crear el campeonato profesional el equipo pasó a llamarse urawa red diamonds el nombre viene del logo rojo de mitsubishi que consiste en tres diamantes rojos uno cuyo permanece dentro de la insignia actual del club el nombre de urawa proviene de la antigua ciudad de urawa que ahora forma parte de saitama en 2004 el equipo jugó su primera final de campeonato de liga pero perdió en los penaltis ante yokohama f marinos un año después obtuvo el subcampeonato y venció en la copa del emperador en 2006 el urawa obtuvo su primer título de la japan league desde el establecimiento del campeonato profesional y trató de volverlo a conquistar en posteriores campañas el 14 de noviembre de 2007 se convirtió en el primer equipo japonés en ganar la liga de campeones de la ac la confederación asiática de fútbol en la final derroto por 2 a 0 al sepan fútbol club tras empatar en irán 1 a 1 anteriormente el fukurawa electric el yoy muri y el jubilo iwata fueron de campeones de la ya desaparecida copa de clubes de asia el 8 de marzo de 2014 fue colgada una pancarta que decía solo japoneses en una de las entradas a las gradas como castigo por este comportamiento racista el partido del 23 de marzo se jugó con el estadio vacío el urawa red diamonds conquista en 2017 su segunda liga de campeones asiática en la final derrota al equipo saudí de la lilal por 1 a 0 y 1 a 1 en el partido de ida ese mismo año también logra ganar la copa surrugabenk ante el chapecoense brasileño campeón de la copa sudamericana en 2019 juega su tercera final de la liga de campeones de asia y de nuevo contra el alilal de saudí arabia pero en esta ocasión el título se lo lleva el alilal el urawa red diamonds junto con el yoko amaefe marinos es el tercer club que más campeonatos ha conseguido en la división con la mayoría de los trofeos ganados durante la época amateur cuenta con nada menos que siete copas del emperador el club ha tenido a lo largo de los años una influencia de varios entrenadores alemanes como guido buchwald orst koeppel o el herosiek los colores tradicionales del urawa red es camiseta roja pantalón blanco y medias negras que son también los colores corporativos de mitsubishi el rival tradicional del urawa red diamonds es el omiya ardija equipo del barrio omiyaku en saitama con el que disputa el derbi de saitama se enfrentaron por primera vez en la copa del emperador de 1987 donde el mitsubishi derrotó al entonces conocido como ntt canto por 5 a 0 el derbi se disputó posteriormente en la segunda división de la jsl en la temporada 1989-90 y no se volvió a disputar hasta el 2000 cuando el urawa fue rellegado a la segunda división de nuevo en 2003 las ciudades omilla y urawa antes separadas se fusionaron para convertirse en la ciudad de saitama y desde 2005 el derbi se ha convertido en un acontecimiento tras el ascenso a primera división del omilla durante los años de la jsl y en la década de 1990 los principales rivales del urawa red diamonds eran el jefe united y chiaba chiva y el casi warry sol durante fines de los años 2000 y hasta la actualidad los partidos entre los dos equipos más fuertes de aquella época el gamba osaka y el urawa reds son considerado como el derbi nacional sobre todo después de que ambos clubes conquistarán la champions league asiática el urawa red diamonds cuenta con uno de los más altos promedios de asistencia de espectadores de toda la liga japonesa y eso es todo por hoy si os ha gustado este vídeo del urawa red diamonds dejad vuestros comentarios y dale un like nos vemos como siempre en el próximo vídeo con una nueva historia ahora puedes apoyar al canal a través de la plataforma de patreon y convertirte en patrocinador de clubes del mundo con cualquier importe que consideras además con una donación mínima de 10 euros o dólares puedes elegir un equipo sobre el cual quieras que te haga un vídeo instrucciones en la descripción de texto de este vídeo en youtube o en www.patreon.com barra clubes del mundo